Muy buenas noches para todas, para todos. Bienvenidos a la celebración del vigésimo tercer aniversario de la revista literaria Baquiana. Mi nombre es Jetli Calvo y en nombre del Centro Cultural Español en Miami quiero darles la más cordial bienvenida por estar aquí en esta noche por sumarse a este espacio y antes de empezar con lo que hoy nos congrega acá, quiero tomarme unos minutos para anunciar los eventos más destacados que desarrollará en los próximos días el Centro Cultural como parte de su programación mensual y otras actividades en las que también estamos como colaboradores. Para quienes se encuentren en Miami este fin de semana, este sábado 29 de octubre tendremos Micro Theater & Tour en la sede del Cubic Center. Este proyecto del Centro Cultural Español presentará este sábado a las 8 y 30 de la noche, cuatro obras de teatro, cuatro obras cortas en un solo show de 60 minutos. Tendremos replay, tendremos Buscando a Julieta, The Office a lo Miami y Desafortunado en el Amor. Lo novedoso para este cierre que tendremos en la sede del Cubic Center es que quienes lleguen podrán disfrutar de una noche de teatro y además de una deliciosa paella cortesía de piel de toro. Así que los animo a quienes se encuentren en Miami a que se acerquen a la sede del Cubic Center a partir de las 7 y 30 de la noche. Una deliciosa paella cortesía y cuatro obras de teatro cortas en un show de 60 minutos. Además de Micro Theater & Tour, el Centro Cultural continúa con la exposición virtual Reflexiones, Solo hay una Tierra, una muestra en formato 3D que recopila las obras ganadoras de un concurso de fotografía organizado por el Centro Cultural Español en Miami. La muestra virtual estará hasta el lunes 31 de octubre y podrá verse a través de la página web del centro www.ccmiami.org. El próximo sábado 5 de noviembre tendremos un stand-up más teatro con textos de Bruno Gatti, un show que une monólogos de teatro que narran situaciones o todas las situaciones que se viven al llegar a los Estados Unidos. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticket Play. Asimismo, nuestra segunda temporada de Miércoles Literarios continúa el próximo miércoles 9 de noviembre. Tendremos al novelista cubano Andrés Hernández Salende, quien presentará a las 7 de la noche su libro La Espada de Macedonia. También el 15 de noviembre el periodista y escritor Vicente Vallés presentará en Coral Gables con Books and Books su libro Operación Kazán. Esta es una actividad, una charla con el periodista que será el 15 de noviembre a las 11 de la mañana. Y en este momento quiero ceder la palabra a mi compañera Maricel Mayor Marzán, presidenta de la delegación en Florida de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y directora de la revista literaria Baquiana, que hoy nos congrega en esta noche. Adelante Maricel y muchísimas gracias siempre por tener en cuenta el Centro Cultural Español en Miami. Muchísimas gracias a ti, Gerli, por tu linda presentación. Bueno, aquí hoy, una vez más, con el Centro Cultural Español, con quien llevamos ya 23 años trabajando, vamos a presentar hoy una sinopsis de lo que es el 23º o 23º anuario de la revista literaria Baquiana. Ya es un camino un poco largo para lo que es una revista literaria, que en la mayoría de los casos no suelen durar tanto, más si no está institucionalizada, si no cuenta con el apoyo económico de algún ministerio de educación, etcétera. Y nosotros esto lo hemos hecho de manera independiente. De eso les hablará Patricio Palacio, que es nuestro director ejecutivo, tanto de la revista como de Ediciones Baquiana. Y luego yo seguiré explicándoles más cosas, pero lo que sí quiero decirles que para nosotros es un honor y un gran placer que el Centro Cultural siempre nos tenga en cuenta y que nosotros seamos invitados especiales de ellos y que nosotros a su vez podamos traer a nuestros invitados de la revista, porque el Centro significó para Miami en el año 1996 un camino a seguir en cuanto a la cultura en esta ciudad, porque si habían personas que escribían, habían actores culturales, promotores, pero todos dispersos. El Centro de alguna manera los coadyuvó e hizo que se convirtiera en una especie de lugar donde todo el mundo como un imán se acercaba a él. Recuerdo que en el año 1996 vino aquí el Premio Nobel de Literatura en aquel momento y tuvimos aquí la inauguración de ese centro en 1996 y después, pues de ahí se comenzó todo y vinieron diferentes directores que se turnaron en espacios de varios años seguidos hasta la fecha y ahora tenemos a nuestra directora de programación, Maite de la Torre y al presidente de la Junta Directiva, Julián Linares, que han hecho una labor bastante continuada y muy buena, que hay que felicitar y pues seguimos ahí trabajando, haciendo lo que sea por la cultura hispanoamericana, que en definitiva es lo que nos une, porque en este país no importa si eres cubano, argentino, mexicano, colombiano, ¿de dónde vienes? Aquí todos somos hispanos, hispanounidenses, como acuñó un colega mío de la academia hace unos años y la y la Real Academia Española lo aceptó el vocablo de hispanounidense. Entonces nosotros lo que escribimos en este país somos autores hispanounidenses o latinounidenses, si quieren llamarse así. Pienso que aquí hispanos somos todos, latinos somos todos, como quieran ustedes utilizar el vocablo o el que más les guste o les acomode, porque aquí somos una fuerza en común y debemos serlo, porque aquí ya no activamos nuestros intereses nacionales, sino que activamos los intereses que nos unen a todo que es el interés de la hispanoamericanidad, porque aquí hispanos somos todos. Si empezamos, es verdad que en este país hay más mexicanos que ningún otro grupo, pero no es menos cierto que si todos estamos trabajando en común hacia un bien definido, como es el español y su desenvolvimiento en esta nación, así como la aceptación que tienen los escritores que escriben en español y la literatura que se ejerce, que se gesta desde esta orilla, entonces ya tenemos algo en común que nos une y es el idioma. Como decía María Zambrano, el español es mi patria, es lo que me une, ¿me entiende? Ella nunca se sintió exiliada de España, porque ella decía que ella, donde pudiera hablar español y desarrollarse en español, ella se sentía como en su propia patria. En este momento yo quisiera darle la palabra, y después sigo con el programa, a nuestro director ejecutivo, Patricio E. Palacios. Bueno, me llegó la hora a mí, así que vamos, y gracias Mauricio, gracias a Jenny por esta presentación y por otra vez tenernos aquí otro año más. Pero debo comenzar con los agradecimientos, como siempre, pues, dirigentemente siempre se ha manifestado a favor de todas estas empresas, de estar haciendo cosas por el español y por toda esta literatura y cultura hispana. Como bien dijo Maricel, le tengo que agradecer, empezando desde arriba, al presidente del Consejo de Directores del Centro Cultural Español, a don Julián Linares, a la directora de programación, Maite de la Torre, que también ya lo mencionó Maricel, al consultor también general de España en Miami, don Jaime de la Academia Higuera, que, gentilmente, pues, está hecho también presente a través de comunicados y cosas, ya sabemos, lo conocemos, y deseamos que tenga una buena estancia en estos años que va a tener aquí en Miami, así que también agradecimientos para él y para el consulado, que, gentilmente, siempre nos ha tenido en cuenta para todas estas actividades. Bueno, no puedo dejar atrás a nadie que ha colaborado en la revista, han sido 23 años de muchos colaboradores, Maricel incluso podrá mencionar algunos de ellos que están en la actual revista, pero han pasado infinitos números de participantes, gente que nos ha colaborado, desde personas que han sido entrevistadas, que últimamente han querido participar a través de entrevistas, poetas, narradores, que también agrego a los cuentistas, poetas, ensayistas, dramaturgos. Hemos tenido a todo, a un sinfín de escritores que están en cada rama, cada género literario que manejan, han participado, y eso lo debemos agradecer enormemente. Así que, como siempre, vamos a agradecer específicamente, y muy, en forma muy puntual, a todos aquellos que se han manifestado con, que quieren participar con Baquiana, y están atentos a nosotros, y hay infinidad de gente que nos lee, por todas partes. Y entonces nos envían correspondencias, que siempre están atentos a lo que sale en la revista, enviando todo tipo de correos, manifestando que les gusta lo que está haciendo Baquiana. Así que todo eso nos ayuda a estar todavía vigentes y querer seguir con este proyecto, que ya dejó hace mucho tiempo ya de ser un proyecto, porque son ya 23 años. Estamos presentando el 23º anuario de la revista literaria, que por cierto tengo atrás de mí lo que es el color del anuario actual. Así que, para que ya se ambienten un poco, esa es la razón que tengo ese color y todo este background especial, o ese fondo detrás de mí, que corresponde al anuario actual, al que estamos el día de hoy presentando. Así que, yo creo que lo importante de todo esto es que los visitantes, la gente que nos lee, tengan las ganas y se diviertan con la lectura, con lo que tenemos en Baquiana. Así que, siempre a los lectores, vamos a darles un abrazo, y esperamos que estén del otro lado de estas cámaras, en donde nos puedan estar escuchando, y si quieren saber más detalles de cómo se hace para participar, lo pueden hacer directamente yendo a la revista, que hay áreas donde pueden investigar cómo participar en ella, o ahora mismo, el día de hoy, sería una buena oportunidad, si tienen alguna pregunta, pues que la haga. Y para todos aquellos que quieran adquirir los anuarios de números anteriores y el actual, pues los invito a que puedan recorrer páginas de Baquiana, de la revista, y puedan entrar a los enlaces que tenemos diversos para ir a la librería Baquiana y poder adquirir el anuario. Así que, están invitados a que lo hagan, y justosamente, pues podremos enviarles en anuario a vuelta de correo. Y creo que, por ahora, voy a dar la pasada a Maricel nuevamente, para que ella vea los ambientes con los que tenemos en cartelera el día de hoy, con la gente que participaba en la revista, etcétera. Así que, voy de vuelta ahora con Maricel, y ella les presentará la persona que tenemos en el otro cuadrante, en este momento en la cámara, en la pantalla, nuestra invitada especial, que ha sido una de las entrevistadas por Maricel, para la revista Literaria Baquiana, y que está en el actual anuario. Así que, Maricel, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Patricio. En realidad, el recorrido nuestro ha sido largo, porque, ya les dije que desde que llegó aquí el Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela, en el año 1996, y se fundó el Centro Cultural Español en Coral Gables, nosotros siempre asistíamos y participábamos, y después, en el año 1999, un grupo de amigos de diferentes nacionalidades, porque siempre hacemos énfasis en poner la nacionalidad y la procedencia del escritor que publicamos, tanto los más famosos como los principiantes que hemos publicado, con talento, por supuesto, porque si no, no lo habríamos incluido, pero siempre hacemos énfasis, porque como la hispanidad, aquí somos todos, queremos destacar que esto no es una revista étnica, como se le suele llamar, porque se le llama en este país las revistas étnicas, cuando o solamente publican a escritores colombianos, o escritores cubanos, o escritores de alguna nacionalidad en particular. El problema, todo tiene cabida en este mundo y en este espacio. Lo que pasa es que las revistas étnicas tienen un público más reducido, porque cuando tú nada más que diriges lo que tú escribes a tu propia nacionalidad, o tú con nacionales, nunca te amplías, mientras que si tú tienes una base amplia, donde tú incluyes a todo tipo de escritores, pues la muestra es que la revista sigue viva, sigue publicando. ¿Por qué? Porque tenemos autores de toda la esfera, de todo el mundo hispanoamericano. Y ahí, partiendo de esa base, pues nosotros siempre estamos presentes en muchos lugares, porque siempre hemos publicado autores de diversas nacionalidades, y por eso hacemos el punto de que siempre se sepa de qué procedencia es la persona, porque pueden estar viviendo aquí, pero pueden venir de Colombia, de España, de Argentina, de Chile. Usted los nombra y nosotros hemos publicado a todas las nacionalidades ya del espectro hispanoamericano. Y ya les digo, hemos publicado casi más de 500 escritores hasta la fecha, un poquito más de eso, yo diría que como unos 600, 700 ya. Y de paso, en cada número se albergan de manera estudiada y de manera balanceada el tipo de personas que publicamos, porque si publicamos de una sola nacionalidad, como que no va a seguir siendo, no va a seguir apelando a diferentes gustos y nacionalidades. Y ya les digo, aquí es importante incluir a todas las nacionalidades, porque esa es la base de nuestra hispanidad en este país. Aquí hispanos somos todos, todo el que habla español, o que sea, y que vive en un hogar donde se habla español, y eso es lo que hace falta fomentar. Y bueno, en este número en particular, tenemos un total de unos 40 colaboradores. Y este anuario vigésimo tercero, ahí hemos incluido a 12 poetas de Argentina, Chile, Cuba, Colombia, España, Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Por qué digo Estados Unidos? Porque aunque muchos de nosotros seamos estadounidenses, igual nacimos en otro país. Entonces, pero cuando decimos Estados Unidos, es que es un niño que nació aquí, o una niña que nació aquí, de origen cubano, español. Por ejemplo, el caso de un poeta que incluimos en este anuario, que es hijo de cubano y español, ¿me entiendes? Tiene esa combinación cubana y español. Y entonces, él nació en este país. Por tanto, es estadounidense ahora, pero en realidad sus orígenes son de dos naciones diferentes del ámbito hispanoamericano. Tenemos ocho reseñas de libros, de varios miembros del Consejo de Redacción de la revista, y otros destacados colaboradores. En cuento, tenemos de México, de Cuba, de Chile y de España, en este número. Tenemos dos ensayos muy buenos, también, perdón, de cuentos también tenemos de Venezuela, un cuento de un venezolano, un escritor venezolano. En ensayos tenemos dos ensayos, uno sobre Pilar Quintana, una nueva revelación de la novelística colombiana, y el segundo sobre la obra de Vicente Blasco Ibáñez, símbolo, ironía y antítesis al servicio de la crítica social. Si se dan cuenta, también tratamos de balancear fuerzas más jóvenes, personas que integran el mundo literario recientemente, con éxito, mucho éxito o menos éxito, pero siempre tratamos de que las generaciones más jóvenes y las que ya tienen más consolidación literaria estén ambas incluidas en los números de la revista, porque no se hace a la ligera de lo que llega o lo que queremos. No, hay que irlo balanceando, y para eso el consejo de redacción se preocupa de que todo se maneje de esa forma. Tenemos dos entrevistas, uno, una con una escritora muy interesante, ella es una de las nuevas revelaciones de esta nueva generación de autores jóvenes, que fue declarada el año pasado por la revista Granta, como una de las más interesantes y más importantes escritoras nóveles. Y yo lo afirmo porque ya he leído sus libros. Y vamos luego a hablar con ella, que lo tenemos aquí presente, Daenerys Machado Bento. Y también tenemos a otra escritora que es poeta española del grupo de escritoras destacadas cordobesas. Por el horario no podía invitarse, porque a esta hora en España son prácticamente las dos de la mañana. Y sí, creo que sí, esa es la hora allá. Y es imposible invitar a una persona a las dos de la mañana, un poco arriesgado, que no se nos duerme en la pantalla. En fin, también tenemos en la parte de narrativa, de estos variados de narrativa, desde Cuba, Colombia y México, sobre la narrativa relacionada a las ciencias naturales, el femicidio, la filosofía y hasta el femicidio en otros países. En cuanto a textos de opinión, pues siempre tenemos a cargo de algunos columnistas que siempre colaboran con nosotros, de España, de origen cubano, etcétera. Casi siempre todos profesores universitarios que aportan esa parte docente para aclararnos temas literarios de antes y ahora y de siempre. Sin más, yo lo que quisiera ahora es llegar a presentarles directamente a Ineris Machado Bento, que es nuestra invitada de hoy. Y quisiera, antes de que ella comience a responderme, quisiera preguntarle a Gerli, ¿qué tiempo nos queda? Nos quedan exactamente 26 minutos. Correcto. Bueno, pues entonces ahora vamos a hablar con Daenerys, porque a mí Daenerys, aquí yo tengo un libro que yo, fue el primer libro de ella que leí, que me lo obsequió un amigo y después ella misma también me lo obsequió, así que lo tenía por partida doble. Aquí es, no sé si lo ven, es que por eso no traje libro de ningún tipo, que es Las 90 Habana. ¿Tú lo tienes por ahí? No, tengo el. Es este que le estoy presentando, que es Las 90 Habana, no se ve, por lo de la imagen virtual que tengo detrás de mí. Pero bueno, este libro, que son unos cuantos, unas cuantas narrativas, pero que me llamó mucho la atención porque ella lo titula Las 90 Habanas, y en realidad que es una manera como decir, podía haber sido 90, 60, 30, no sé, pero creo que es una manera, como yo lo percibo, es de que La Habana tiene muchos, muchos niveles, ¿no? ¿Qué tú puedes decirme sobre ese título, Las 90 Habanas? Bueno, buenas noches, primero agradecerles la invitación, estar aquí en el 23 aniversario de Baquiana dice mucho, yo creo, sobre el 23 anuario, ¿no?, de las revistas, sobre el trabajo que han hecho, y agradecer también al Centro Cultural Español por el espacio. Cuando uno habla siempre del panorama cultural de Miami, de lo que está pasando, pues yo creo que es ineludible hablar de Baquiana, y de hecho, escucho mucho a Omar Villazana, que es el editor de Las 90 Habanas, hablar sobre eso, que ahora Omar Villazana, que es el editor de Catacán, Editor, es el libro que publicó Las 90 Habanas, y siempre que Omar habla sobre Miami, la vida cultural en Miami, el trabajo que se ha hecho a nivel literario, siempre menciona a Baquiana, con mucho respeto, y yo me hago acoderse, ¿no? Y bueno, pues él es el editor de ese libro, Maricel, que tú mencionabas, muchísimas gracias, y Las 90 Habanas, pues sí, para mí el principal significado era tratar de ir un poco en contra de esa imagen que tenemos de que los países son un solo país, ¿no? Entender que un país es muchos países, que hay muchas personas o personajes diferentes dentro de esa imagen que tenemos del país, y por eso lo nombré Las 90 Habanas también, porque en su momento me interesaba que el proyecto se concentrara todo en un verano de los años 90, sin decir cuál era específicamente, era como una forma de decir que mi generación también tiene como el derecho y el deber un poco de reescribir esos años, que han sido tantas veces contados que parece que ya no nos queda nada que decir, pero que a la vez nosotros vivimos de otra manera, porque vivimos como niños, ¿no? Entonces siempre eso te da como otra visión de la crisis económica, de la caída del campo socialista, de todo lo que pasó en Cuba en los 90, y también esa era un poco la combinación, ¿no? De ese tema, y luego lo que se ha agregado un poco con las lecturas aquí, un poco en Miami, es como esa conciencia de la distancia, de las 90 millas que hay entre La Habana y Miami, y que la gente me ha dicho que puede tener un poco que ver con eso. Originalmente no lo pensé así, pero creo que es bonito aceptar las interpretaciones que los demás hacen de lo que uno crea o hace, ¿no? Y entonces acepto también esa tercera posibilidad, que las 90 tenga que ver con la distancia entre Miami y La Habana. Yo cuando leí tu libro, lo que percibí prácticamente es que eso que tú estás diciendo, que en definitiva hay tantas maneras de vivir y aceptar esa realidad, esa difícil realidad que se vive en la isla, que entonces las 90 de Habana son 90 diferentes situaciones que se pueden dar, aunque en realidad no son 90 los relatos, son menos, pero igual dentro de cada relato hay una serie de personajes que podrían bien llegar a los 90 entre todos los relatos, ¿no? Porque son personajes difíciles, difíciles consigo mismo entre ellos, y la situación es bastante delicada y muy fuerte, y yo creo que a cualquier persona, sea cubano o no cubano, le llega el libro. Yo creo que es un libro muy interesante y Villazán estuvo muy claro en publicártelo. También, una cosa que sí te puedo decir, tú saliste de Cuba, fuiste a estudiar a México, hiciste una maestría, después viniste aquí y has hecho un doctorado en la Universidad de Miami, te has pasado toda tu vida estudiando, porque en Cuba también estudiaste periodismo, porque eres periodista inicialmente, y eso es lo que hiciste, periodismo cultural en Cuba, hiciste un poco de periodismo cultural en México, pero prácticamente allí te casaste, allí hiciste tu maestría, hiciste toda una vida, un tiempo, y después viniste aquí, hiciste tu doctorado, que ya felizmente te graduaste este año, te hago pública la felicitación, y de paso publicaste este otro libro, que es tu libro basado en la tesis doctoral tuya, que elegiste el tema. En la tesis de maestría. ¿Eh? En la tesis de maestría. Este del ciclón es de la de maestría, no la de doctorado, ¿no? Ok, ¿qué hiciste como tesis de doctorado? Uy, es una historia larga, y todavía está muy reciente, pero básicamente también estudié revistas, o sea, en la maestría hice una investigación sobre la revista cubana Ciclón, que había salido en los años 50, y ahora justo cuando ustedes estaban conversando, pensaban eso, ¿no? Cómo nunca la importancia de una revista, y como vaquiana, se va a entender en el momento en que se está produciendo, siempre una revista alcanza su dimensión cuando han pasado los años, y entonces alguien vuelve a ella y la usa para reconstruir un periodo, para entender un grupo, ¿no? Lo que sea que haya sido importante. Y ese libro, que también publicó Catacana Editores este año, se llama El Estruendo de Ciclón, es un acercamiento a la revista cubana Ciclón, que fundaron José Rodríguez Feo y Vigilio Piñera, dos escritores cubanos, y para la tesis de doctorado volví un poco al tema de las revistas, que es un tema que incluso cuando estudié periodismo me había interesado. Mi tesis de licenciatura es un estudio sobre el tratamiento periodístico de la figura de Vigilio Piñera. Y entonces ahora en el doctorado hice un poco como un regreso a eso, y trabajé la construcción mediática de los autores cubanos en grandes medios de prensa y en grandes editoriales. Creo que es todavía una investigación que tengo muy reciente, entonces hablar de la tesis de doctorado todavía es como, porque me gradué en mayo, la defendí en febrero, pero básicamente es eso, es un recorrido, digamos que por esa recurrencia de una construcción mediática de la historia de Cuba, de cómo la gente entiende igual lo mismo, solo una forma de literatura cubana, o cómo circula con más éxito solo una forma de literatura cubana cuando en realidad... Yo creo que la coincidencia es un poco la crítica a una sola historia, ¿no? Como es Echimó, más o menos. Pero es muy bueno que tú, como periodista y una estudiosa de la literatura, te hayas concentrado en estudiar revistas, porque eso, como tú bien dices, define ciertos periodos de la vida de un país, de una ciudad, etcétera, y tú te has dedicado a eso, ¿sí? A lo mejor dentro de 30, 40, 50 años, dicen, ¿y quiénes eran estos locos que publicaban Baquiana y por tanto tiempo seguido y tal? ¿Y qué hacía este centro y tal? Esperemos que sigan dando después incluso de nuestras propias existencias. Pero una cosa que me llama mucho la atención, Daineri, tú saliste de Cuba, pero tú llevas Cuba impregnada en ti. Porque fíjate que yo vi ese tatuaje que te hiciste en el brazo izquierdo y que siempre sale, pues, en una foto u otra, siempre sale tu mapita de la isla de Cuba. Así que está muy en ti. Pero lo que más me llamó la atención aquella vez que nos reunimos antes de la entrevista que te hice para este anuario 23º, que me enseñaste tu recién estrenado tatuaje sobre la portada del estruendo de ciclón. ¿Ustedes ven esta? Esta, esta... Sí, se ve por momentos. Sí, se ve esto, la gráfica que tiene aquí. Bueno, nos gusta mucho lo de el virtual background, o sea, la parte de atrás virtual. Pero me llamó la atención cuando me enseñaste el brazo por dentro que tenías tan bien. Y lo más, lo que más me llamó la atención fue que está, pero nítidamente reproducida, esta... Es como una litografía, ¿no? Que tú reproduces. Sí, bueno, esa imagen que a mí me gustó mucho es una versión que hizo Mariano Rodríguez, pintor cubano, del dios eólogo, de un dios griego, del dios de piento. Entonces, Mariano nunca la llegó a firmar, nunca dijo que era de él porque no quería pelearse con Lezama Lima, quería colaborar con José Rodríguez Freo sin que Lezama Lima, que había sido fundador de Orígenes, se peleara con él. Y entonces, es un poco como... como eso, ¿no? Como el espíritu de la revista, esa... lo que querían hacer, que era como una ventolera, Como tumbar con todo lo establecido. Y por eso eligieron el eólogo. Y yo pienso que de cierta manera lo logró porque en el poco tiempo que existió esa revista causó su sensación en aquel momento. Y yo pienso, bueno, tú acabas de publicar otro libro recientemente que se llama Retrato de la Orilla, ¿no? Ese. Qué bueno, qué bien. Y te lo publicaron ¿en dónde? ¿En España o en México? ¿Dónde fue? Bueno, en esta edición, justo esta tarde acabo de hacer una revisión de la edición mexicana que viene en camino, pero esta edición que está circulando es española por una editorial que se llama Aristas Martínez, que hicieron un trabajo muy bonito con la edición y el diseño. Tengo entendido que el diseño tiene que ver con algo relacionado al relato tuyo, el color del globo. Bueno, el color del globo está incluido, el color del globo es el cuento que quedó en la selección de Grant a los mejores narradores jóvenes en español y era originalmente parte de este proyecto. El diseño de la cubierta no está específicamente vinculado al cuento, sino al proyecto como mayor, pero en realidad sí es un proyecto que yo llevaba escribiendo hace mucho tiempo y que incluyó, o sea, que incluía originalmente ese cuento de Grant. Volviendo a los tatuajes, yo te quiero hacer una pregunta, porque la generación tuya, la generación más joven le gusta tatuarse, tienen costumbre de eso, muchos de ellos, entonces la mayoría los veo tatuados, es la generación pintada, entonces se quieren hacer inscripciones de su vida, sus afectos y desafectos por todo el cuerpo y pienso yo, tú recién empiezas como escritora a destacarte, pero ahora cada vez que tengas un libro nuevo te vas a hacer un tatuaje nuevo, esa es mi pregunta. Es curiosidad, porque yo te he hecho muchas preguntas en otras ocasiones, pero esto me es curioso. Me da muchísimas gracias porque esa conversación la acabo de tener con Ana Clara Munro, que es la editora mexicana, cuando me enseñó la cubierta del libro mexicano, que me encantó y le dije, no puedo tatuarme más ya, o sea, no puedo, no me canto, pero no, o sea, creo que que como generación, pues igual, cuando tenía 17 años mis padres lo hubieran tomado con total prejuicio, no sé si ahora lo toman porque ya no importa cómo lo tomen, o sea, ya soy una mujer independiente, pero creo que es un poco, pues sí, una forma de esta generación de ver la realidad y como les decía al principio, la influencia también de las figuras pop que han estado, que han sido súper visibles, porque los cantantes, los futbolistas, hoy en día, cualquiera lleva un tatuaje, no es como, recuerdo cuando era niña que el tema en Cuba era como, eso los marineros y los delincuentes, era como súper común que el tatuaje fuera, o sea, que reprodujera o trajera todos los temas de prejuicios alrededor de una persona, ¿no? Ver a alguien tatuado era como, oh, increíble, que habrá sido esa persona, ¿no? como yo aquí. Y ahora, pues sí, tengo que pensarlo más porque me toman por sorpresa tus preguntas. No, porque yo me preguntaba, bueno, si Daimieri se ha hecho dos tatuajes relacionados a sus libros, ¿qué pasará cuando ella siga publicando? Porque de aquí a que tenga 40, 50 años, habrá publicado muchos libros y entonces digo yo, bueno, pues va a tener muchos tatuajes. A lo mejor. Hay otras escritoras cubanas que también poseen muchos tatuajes, eso es parte de un fenómeno de las nuevas generaciones, que ni critico, ni avalos, simplemente cada cual con su generación y su gusto y como se sientan bien ellos, ¿me entiendes? Y se identifican unos a otros. Ah, pues yo tengo este tatuaje de esto y yo tengo el otro y así. Puede ser, no lo sé, pero puede ser. Claro, pero bueno, eso lo tomarás poco a poco, pero ahora lo que sí te tengo es que felicitar que el año pasado la revista Grand Thea allá en España te haya seleccionado como una de las narradoras jóvenes más destacadas de tu generación y que ya tú estés seleccionada por la agencia Valsels. Como, imagínate que la agencia Valsels es una agencia muy importante en España. Ya Carmen Valsels falleció, pero su, o sea, su agencia sigue y te felicito por ello porque ellos son muy buenos y me imagino que siguen haciendo el mismo tipo de trabajo que hacían cuando Carmen vivía y ella representaba escritores muy importantes, inclusive hasta García Márquez, ellos eran, tengo entendido si no me equivoco, ellos fueron gente que tenía García Márquez con cierta exclusividad para ellos, así que te felicito por ello porque es un gran paso a seguir a tu edad. Y por otra parte, te felicito por el estruendo de Ciclón, creo que tiene muchas anécdotas que, muy curiosas y se ve que te metiste en el tema y a veces hasta llegué a pensar esta muchacha está obsesionada con Virgilio Piñegris porque yo creo que en esa investigación llegó un momento que te obsesionaste con él, pero es un personaje como para obsesionarse porque él hizo mucho en tan poco tiempo y con tan poco espacio que se le dio para hacer muchas cosas. Pues tú sabes que él estaba un poco restringido por mucho tiempo, así que pienso que fue interesante que hicieras ese estudio que le sacaste algo a flote que no se había sacado hasta entonces. Así que por lo menos el estudio tuyo fue un estudio sui generi que no fue una cosa que todo el mundo haciendo investigaciones sobre el mismo tipo de autor o de movimiento literario, etcétera. Fue muy bueno y qué bueno que tu estudio doctoral cuando lo publiques pueda saber qué otras revistas incluiste en tu... Son todas revistas cubanas, ¿no? No, en este caso es España y México. Son revistas españolas y mexicanas contemporáneas. Perfecto. Entonces, o sea que ahí influyó tu aval periodístico y tu aval literario como investigadora. Así que ahí tienes muchas cosas interesantes que contar, así que esperamos ese libro cuando lo saques. Otra cosa, en este momento ¿cuáles son tus intereses en cuanto a seguir escribiendo? ¿En qué dirección te diriges? ¿Vas a seguir escribiendo cuentos o piensas desarrollar una novela o qué es lo que aspiras? Bueno, ahora mismo estoy escribiendo un libro de ensayos maravilloso que me encanta, un proyecto que todo es de superhéroes. Entonces, estoy colaborando con una editorial española y estoy un poco obsesionada con esos superhéroes. Yo creo que en realidad para lo que hacemos uno no... la única manera de dedicarle tantas horas del día a algo y tantos días de tu vida es si un poco te obsesionas con eso. Yo estuve investigando a Vigilio Piñera en realidad desde el año 2008 y cuando su aniversario en el 2009, al aniversario de su fallecimiento, logramos empezar a hacer cosas en Cuba que yo creo que un poco llevaron a la gran celebración que fue en 2012 el centenario que se celebró en Cuba, que se celebró en Miami, que se celebró en España. Entonces yo la verdad que siento que eso además de una obsesión es un poco ya parte de mi vida. Aquí está con Gado escuchando la conversación. Es un autor al que admiro mucho y cuando llegué a la ficción también ha sido un autor que me ha dicho mucho. Por ejemplo, el primer cuento de Retratos de la Orilla que es el libro nuevo está basado o es un diálogo con un cuento y obra de teatro que él tiene pocas veces obras que hizo cuentos o cuentos que volvió obras y en este caso es el álbum y yo pienso un poco cómo esa señora de la obra teatro del álbum se vería en una Habana más contemporánea que haría ahora y a partir de ahí es que se construyen todos los cuentos de Retratos de la Orilla. Entonces en lo que estoy pues me encanta escribir cuentos estoy escribiendo ese libro de ensayos creo que este libro de cuentos un poco me despertó las ganas de escribir una novela porque las 90 vanas son 19 relatos muy cortos muy muy cortos algunos dos tres páginas pero en este libro hay solo nueve relatos y algunos ya muy extensos que de hecho los detuve pero las historias me estaban pidiendo seguir siendo desarrolladas entonces voy a intentar escribir una novela no lo sé si es un género al que pueda tampoco llegar porque creo que no todos estamos hechos para hacerlo todo y eso me parece muy bien o sea nunca me diría por ejemplo hay mucha gente que me dice no que poesía yo no escribo poesía jamás lo he hecho y respeto mucho a las personas que lo hacen y de hecho José Rodríguez Feo decía sobre Alfonso Reyes el escritor mexicano decía que uno de los problemas que tenía la obra de Alfonso Reyes es que había intentado escribirlo todo y entonces sus ensayos que era lo más importante no le había dedicado demasiado tiempo que era lo más interesante para él la dispersión del escritor es lo que critica Rodríguez Feo y yo eso me lo tomo muy personal digo bueno no me quiero dispersar ensayos sí me encanta escribir ensayos y lo seguiré haciendo y de hecho mi sueño es seguir publicando ensayos un ensayo incluso más literario menos investigativo que el de ciclón y simplemente eso seguida a veces también los proyectos llegan un poco sin que uno los espere y eso está bien si uno está listo para ello pues ahí los toma y se va construyendo yo creo que estás muy bien encaminada no solamente por el aval de Balcel sino por ti misma por haber sido nominada y nombrada como uno de los valores jóvenes más destacados del año pasado pero ya lo de joven ya va cambiando pero sí yo leí en una parte que tú decías que el sexo era muy normal para la juventud cubana que se vea criado en un ambiente de sexo y que era normal para ustedes escribir del mismo o acerca del mismo que tú que tú piensas al respecto sí yo lo que quería decir o lo que lo que dije en esa entrevista es que es una sociedad muy sexualizada donde hablar de sexo es tan natural que a veces está que eso no por supuesto no me pude extender la entrevista solo duró 20 minutos una entrevista que además disfruté mucho pero es muy común que entre los amigos sea un chiste que contiene alguna connotación sexual o que haya frases que tengan connotación sexual para nosotros todo eso es tan natural por lo menos dentro de Cuba que uno ni siquiera lo nota incluso la relación con la familia y niveles de confianza donde uno no quiere a ver esto es una generalidad no quiere decir que todas las casas sean igual que todas las tradiciones sean igual pero pasa mucho pasa mucho y yo creo que claro cuando uno crece así incluso cuando empiezas a entender un poco desde afuera que no siempre está bien que no es necesario sexualizar todo todo momento todas las edades pero incluso después que lo entiendes después que criticas esa posición después que criticas esa crianza eso está ahí en tu historia eso está en tu background los chistes que te vienen a la mente tienen que ver con eso ves una imagen y se te ocurre un chiste con connotación sexual entonces para mí sería como una hipocresía o simplemente no lo veo así dejarlo fuera de ciertas historias otras considero que no lo llevan y otras están centradas en eso como que depende de hacia dónde lleve la historia correcto no y es muy común no es que escribas igual que otras escritoras pero por ejemplo cuando tú lees los libros de Daina Chaviano o lees a Sue Valdés o lees algunas escritoras que se formaron y vivieron en Cuba cuando salen al extranjero y publican ciertos libros uno no es el mismo tipo de digamos discurso narrativo que de estas escritoras ¿por qué? porque ellas tienen otra realidad que les ha permeado y que por tanto responden a esos estímulos y a la realidad que les rodeaba porque un escritor es el resultado del mundo donde se mueve y tú no puedes hablar de una realidad que no es la tuya ¿me entiendes? bueno como desde la imaginación puedes hacer todo lo que quieras ¿no? es un espacio de libertad pero pero claro la forma de ver la vida influye en como incluso en qué es la imaginación para ti o sea la forma de crianza la cultura influye vale y entonces dice esto me llamó mucho la atención en la contraportada de tu libro El Estruendo de Ciclón Roberto Rodríguez Reyes dice lo siguiente el signo del autor el signo de autor de Virgilio Piñera es la impertinencia no importa el año el modo el lugar en que se manifieste el malestar y el escándalo están garantizados entonces yo me dije wow ¿qué es esto? ¿me entiendes? ¿qué tú crees que él quiso decir con eso? bueno Roberto es editor de una revista cubana hecha en México que está dando mucho de qué hablar y estudió es una generación después de mí en el colegio de San Luis si mal no recuerdo una o dos generaciones de maestría después de mí y es un autor es un investigador cubano que también se ha acercado a Virgilio Piñera entonces no podría hablar por él por supuesto sus palabras son suyas pero pues sin duda Virgilio fue un autor y yo creo que está muy está en el libro al que le gustaba el enfrentamiento o sea no solo él sino que ese grupo de autores que coincidió en Cuba en La Habana específicamente que estaba activamente publicando desde los años 50 que vivió el año 59 y todo el cambio de gobierno de política es un grupo que vivió quizás porque culturalmente era posible desde el enfrentamiento o sea la polémica era parte de su vida y era una polémica que llevaba lo mismo al espacio público que al espacio privado o sea no era solo nos peleamos como los personajes de Pamuk que se pelean en público pero en privado entonces son amigos ese no era el caso ellos se pelearon en público y se pelearon en privado incluso a las manos entonces yo creo que es una forma de verlo pero bueno como todo texto también es un poco una provocación porque uno puede estar de acuerdo con un término como impertinencia es un impertinente Piñera por defender lo que creía probablemente para nosotros en estos tiempos sí probablemente en su época no era como la imagen de ser un intelectual lo que para él era ser un intelectual o un escritor era estarse enfrentando todo el tiempo a aquello que le parecía mal aunque fuera San Lezama Lima o especialmente Lezama Lima al que él negaba o negó muchas veces como cabeza de generación entonces todo lo que lo que uno entiende yo siempre digo que incluso cuando uno habla de escritores jóvenes en Cuba eventualmente podría pensarlos en términos de Piñerianos y Lezamanos y como a pesar de que parece que tenemos cosas en común en realidad somos visceralmente diferentes y tiene que ver incluso con los escritores que hemos admirado que hemos estudiado y por ahí yo creo que va esa imagen que tenemos también como generación de Piñera porque Roberto es también contemporáneo conmigo somos una generación además yo estuve trabajando en un proyecto con Ernesto Fundora ahora sobre Piñera y somos la primera o sea el primer grupo de autores que nace después de que Piñera murió en el ostracismo para nosotros o sea para los que nacimos en los años 80 Piñera murió en 79 Piñera es historia antigua y claro cuando lo descubrimos que a los 20 años que será ya era un poco más fácil hablar de él Rine Leal había publicado su teatro a pesar de que había muerto censurado a pesar de que estaba un poco en el olvido pues para nosotros no nos lo habían prohibido entonces ese descubrimiento fue un poco más natural crecimos un poco con decirlo con decirlo de alguna manera con él y creo que nos deslumbró eso también en una sociedad donde la gente no decía nada que hubiese habido un tipo que de repente se peleaba con todo el mundo por cualquier cosa que le pareciera mal es interesante claro es un personaje que te absorbe y que te invita a saber más y más y más de él por eso te dedicaste tanto a su investigación pienso yo una pregunta ¿cuánto tiempo nos queda Jerny? nos quedan exactamente unos nueve minutos ok perfecto yo te puse una pregunta de Ineri sí claro a partir de porque estoy ahora como que intrigado porque estás en Miami dice que quieres seguir escribiendo ensayos pero a partir de eso y la idea que tú tienes del imaginario del cual también te permites escribir o escribir de él mejor dicho entonces si tú tienes a partir de ese imaginario vamos a decir que no tienes problema pero tú te ves escribiendo desde Miami en Miami cosas de Miami te ves ya en esa realidad tuya actual o todavía tienes que pensar en ese imaginario en las ideas que te dan vuelta con cosas que te sucedieron en Cuba que leíste en Cuba que estudiaste en Cuba ¿cómo es el futuro? ¿no te ves escribiendo de Miami? es muy interesante esa pregunta Lina Meruane la escritora chilena creo que es chileña dice que lo que uno vive se filtra en la ficción aunque uno no lo quiera en este libro de cuentos yo he dejado que Miami esté para mí lo que luego la gente lo lee me dice que soy muy cruda con la ciudad que la trato muy mal en la ficción que como que no le doy paz que siempre estoy como poniéndole el rostro mal no sé yo está en las 90 Havana hay una aproximación a Miami aunque yo las 90 Havana la escribí cuando vivía en México la mayor parte y aquí se cuela un poco más algunos personajes viven aquí otros están como viajando la respuesta para ser honesta sería no lo sé no lo sé pero pero siento que como autora o como investigadora mientras más se multipliquen mis espacios mientras más se multipliquen mis imaginarios más enriquece lo que hago entonces no sé si mañana voy a necesitar escribir una historia que esté toda concentrada en Miami quizás pasa no lo niego o sea ni lo niego ni lo afirmo porque no no lo sé que puede salir naturalmente exacto y porque pensé que como mucha gente pensé que quizás venía por un tiempo y que en el momento en que me tenía que ir decidí quedarme o sea en el momento en que podía haberme ido terminé el doctorado dije me gustaría quedarme un tiempo más y entonces ahora soy de las pocas personas que dicen no yo sí quiero vivir en Miami mientras que todo el mundo me reo dice no yo me voy pronto quiero irme ya estoy viendo para irme que son esa gente que viven aquí que nunca se van en realidad pero viven yéndose y la otra cosa también que tengo curiosidad porque si escribiste de Ciclón de esa revista cubana y has hecho todo ese tipo de investigación y también con revistas españolas algún día está en la mira poder escribir y hacer algún tipo de estudio de otras revistas latinoamericanas estamos hablando de revistas de Argentina que se publicaron que comenzaron y las hizo como se llama el escritor argentino pero las revistas de Argentina como sur o para acá desde allá desde Argentina para acá con muchas revistas incluyendo en México que tienen muchas revistas a mí me da mucha curiosidad una revista que descubrí que ahora no me voy a acordar del título porque yo misma cuando me fui a la maestría pensé voy a responder rapidito porque tenemos poco tiempo pero pensé que una conexión lógica era estudiar ciclón en comparación con sur la revista de las hermanos Ocampo y de hecho hay bastante ahí porque Vigilio otra vez Vigilio Piñera vivía en Argentina en esos años entonces había como una conexión igual polémica entre él y las Ocampo y las revistas sur y ciclón entonces hay un poco ahí de eso pero haciendo esta investigación descubrí que en realidad hay una revista mucho más conectada a ciclón en Puerto Rico que hace tiempo ya terminé no recuerdo ahora el título y esa sería la revista que me encantaría investigar alguna vez para entender si de verdad hubo o no una influencia entre esas publicaciones ahora mismo es en eso en lo que pensaría si tuviese que volver o sea si quisiera investigar revistas claro pero todo ello sabemos que conlleva una investigación algo que no es cuestión de sentarse a escribir así que tampoco ella puede dedicarse a investigar todas las revistas de todo el continente me encantaría eso me encantaría pero sería imposible sería imposible pero mira qué interesante este tema que ha sacado sobre Virgilio su vínculo ríspido con las Ocampo Virginia Ocampo y su revista sur así que bueno pues yo creo que hay un material fértil para tú hacer otra investigación buenísima y seguir con Virgilio Acuesta si bueno es que Victoria y Silvino Ocampo eran o sea si estabas en Buenos Aires en esos años yo me imagino que era una presencia así que no podías evitar y más que Piñera en algún momento Borges como que lo acogió y le dio espacio para que diera conferencias pero luego él se va con el grupo de Gombrowicz de Wittor Gombrowicz entonces es eso otra vez Piñera el negador pasando de un bando a otro y buscando pelea con el contrario así donde quieras que personaje que personaje interesante y conflictivo a la vez pero bueno tú nos dirás ahora Gerli aparte de darle las gracias a Daineri por su participación me gustaría saber si hay algún comentario o alguna pregunta bueno en este momento sí nos quedan un par de minutos si alguna persona tiene alguna pregunta comentario en fin podemos dar unos últimos minutos para transmitir los mensajes que tengan las consultas en fin pero bueno todavía nos quedan unos tres minutitos para continuar Maricentor alguna pregunta ¿te pareció esa entrevista que te hizo Maricentor ¿te pareció que rescató cosas que querías contar o todavía te hace falta haber completado un poco más alguna de las respuestas? No fue una entrevista yo creo que fue un proceso muy productivo porque fue una entrevista como en dos o tres partes dialogábamos y luego yo le mandaba las respuestas y ella me mandaba comentarios y ahí como fue un proceso interesante además nos conocimos decías que nos conocimos antes pero en realidad nos conocimos después después fue de la entrevista que nos conocimos yo soy muy respetuosa de los entrevistadores porque sé que no es un trabajo fácil yo hice mucha entrevista y de hecho nunca hice periodismo cultural en México ni en Cuba lo que hice era periodismo de construcción turismo casos sociales yo pensaba que hiciste periodismo cultural no para nada lo agradezco mucho porque entendí que no quería hacer periodismo después que estuve todos esos años trabajando y creo que es difícil porque tienes que ponerte un poco en el lugar del otro pero a la vez tienes como tus propias ideas más una persona como Maricel que es una persona tan leída tan culta que escribe todas esas cosas entonces respeto también mucho ese trabajo que hicimos juntas y a veces que siempre digo cuando una entrevista está bien hecha el entrevistador desaparece y lo que queda es el entrevistado y yo creo que en este caso pasó y ya solo eso habla bien del proyecto y del proceso y a mí me gustó tu foto con el tatuaje porque eso quiere eso es tu impronta Photoshop Photoshop a partir de ahora no, no, eso es real porque te lo vi en tu mano y eso es importante porque Cuba eres tú ¿me entiendes? y hay una pregunta que te hice en la entrevista del anuario vigésimo tercero y es que este este reconocimiento de Grant como una de las escritoras jóvenes más destacadas en tu generación es un reto ¿cómo te sientes con ello? ¿piensas que ahora en lo adelante tienes que todo el tiempo estar compitiendo contigo misma para hacer cada vez algo mejor o piensas que eso es lo que queda o simplemente vas a seguir haciendo como tú siempre has hecho? yo creo que no nos podemos olvidar que lo que hacemos es muy subjetivo y que lo que a un grupo le parece maravilloso a otro le puede parecer terrible entonces Granta fue un cambio en la vida de todos los que los que estamos en la lista y como mismo dicen los que estuvieron en la lista anterior o sea solo el tiempo dirá si había o no una consolidación en esas obras y de verdad eran voces que iban a explotar o no yo confío mucho en el criterio del jurado y de Valerie Miles como editora pero bueno pero la vida da mil puertas y la gente cambia y cambian los intereses y yo lo que trato es de que no se me olvide eso quién soy y por qué escribo y escribo por una necesidad he tenido la suerte de que la gente conecte con eso que hago de que le diga cosas que yo no la verdad no pensé que pudieran pasar o sea que le pudieran decir y lo que siempre digo es que ya en este punto lo que está pasando con mi literatura o ya decir mi literatura ya es extraño o sea lo que está pasando con lo que hago ya para mí es extraordinario ya está más allá de lo que yo me imaginé o a lo que yo aspiré entonces claro disfruto cada cosa como genial y amo todo lo que pasa porque ya es como más allá del sueño ya está claro pero bueno yo tengo que felicitarte darte las gracias por esta entrevista que nos has concedido para el vigésimo tercero aniversario de la revista literaria Baquiana y esta es una prueba de que nosotros lo mismo entrevistamos personas más consolidadas de más edad etcétera que gente que surge pero por supuesto con mucho talento como tú eso es lo importante gracias a ustedes por la invitación ok Gerli tienes algo más que decir ok hay alguna pregunta que ha llegado comentario o no 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 tenemos preguntas en este momento no están sin palabras nuestros oyentes los hemos dejado impactados claro bueno entre los tatuajes y el hablar de sexo y todos esos temas es cabroso porque como la gente se ha quedado así con la boca abierta en fin los invitamos a que lean los libros de Daenerys porque la verdad que son muy interesantes el que le interesa el dramaturgo cubano Virgilio Piñeira y el que no lo conozca también creo que sería muy interesante que leyera el libro El Estruendo de Ciclón porque es como enterarse de toda la realidad de aquella habana de los años 50 donde se gestó esta revista y hay muchos muchas anécdotas y muchos relatos de cosas que sucedían por aquella época y cómo se desenvolvía el ambiente ese literario y de cierta manera yo viviendo aquí siempre en mi etapa adulta he conectado muchas de las cosas que pasaban en aquella habana de los años 50 con muchas de las cosas que pasan aquí en ese ambiente literario cubano que existe aquí yo a veces establezco ciertos parámetros de comparación y tu libro me ha ayudado a descubrir ciertas cosas que me aclaran en mi mente otras así que te felicito te aliento que sigas publicando escribiendo haciendo todo lo que haces y como tú dices las cosas fluyen y se dan como se dan y que siga todo siendo como lo has estado haciendo hasta ahora que te va a ir muy bien y nosotros nos regocijamos de haberte tenido hoy porque de eso se trata con Vaquiana seguir adelante y seguir integrando no solamente nacionalidades ni orígenes sino también generaciones porque muchas veces me preguntan ¿para qué quiere el año en que nací? bueno porque queremos saber en qué generación se le puede asignar y que si usted es una persona muy joven o es una persona que tiene sus añitos y que se sepa que más o menos a qué generación pertenece porque el que entra en el ruedo de la literatura su vida se hace de cierta manera un poco pública por lo menos hay que dar el año donde naciste y en la ciudad de donde procede porque eso de que escribe y no se sabe ni dónde naciste ni en qué año ¿cómo puedo entender de qué mundo tú procedes y por qué tú hablas de ciertas cosas si no sé qué año tienes qué años tienes ni de qué lugar procedes esa es la razón por qué se pregunta no es porque estemos forzados a hacerlo ni nada por el estilo así que en eso me quedo y estoy contenta que hayamos llegado al vigésimo tercer aniversario de la revista y que hayamos podido publicar este anuario y que sigamos adelante de manera modesta pero persistente que es lo que nos interesa fíjate si es modesta la revista que siempre tenemos el mismo diseño no pagamos diseño en los últimos 23 años el mismo diseño solamente se le cambia el año abajo y el número de anuario y el color y el color cada año tiene un color diferente no solamente habla de esto sino también la idea de que la portada no es lo que tiene que solicitar sino los textos que están adentro es una invitación a leer porque no es una revista de gráfica ni de fotografía es una revista de literatura entonces la invitación es para que la gente entre a las páginas de balcón si Patricio ha hecho un comentario muy importante hay personas que muy al principio de la revista nos hicieron preguntas sobre por qué no publican las fotos en color y para que llamara más la atención y Patricio siempre dijo no esto es una revista de literatura ponemos algunas gráficas algunas fotos etcétera pero lo que va a predominar aquí no es el color sino el texto la literatura la lengua punto y ahí hemos seguido y quizás al no encarecer los costos por eso también hemos podido prevalecer y seguir adelante porque eso también hay que tenerlo en mente yo conozco algunas publicaciones acá hace unos años que empezaron preciosas con papeles poché y un gran peso etcétera sin embargo hoy por hoy esas revistas ya no se publican conozco una revista de un amigo que estaba preciosa la revista pero en seis meses desapareció porque era demasiado justosa entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta si tú no eres una gran editorial o no tienes el apoyo de un ministerio de cultura etcétera etcétera no se puede aspirar a hacer cosas muy caras pero nosotros ahí modestamente hemos salido adelante y estoy contenta sigo contenta y una vez más mil gracias al Centro Cultural Español de Miami que siempre nos ha apoyado gracias a ti Yerly gracias a ti Dayneris y gracias a ti Patricio por también ser un gran apoyo en esto de la revista y a todos los miembros del Consejo de Redacción a todos nuestros colaboradores y sobre todo a nuestros lectores así es Maricel buenas noches para todos Patricio Dayneris Maricel y por supuesto reiterar las felicitaciones para la revista que sean muchos años más con excelente contenido y sobre todo impulsando el idioma y la literatura en español en los Estados Unidos buenas noches y muchas gracias gracias a ti